Por eso le doy la bienvenida a Cristian Galarza, él es vocero del Frente Orgullo Nacional México y también está Rodrigo Iván Cortés, vocero y miembro de la dirigencia del Frente Nacional por la Familia, dos posturas opuestas. Buenas noches a ambos. Hoy la pregunta, y se da agua a quien quiera arrancar, es ¿cómo van a convivir el sábado en dos espacios sin que lleguemos a una situación que pueda lamentarse? ¿Se van a tolerar? Pues, bueno, buenas noches a todos. Sí, por parte del Frente Orgullo Nacional vamos en un ánimo totalmente cordial, es decir, en positivo, y lo único que queremos es manifestar que la comunidad LGBT también somos seres humanos, venimos de familias y formamos familias, igual que el Frente Nacional por la Familia, por lo tanto merecemos los mismos derechos y reconocimiento público. Rodrigo. Hola, ¿cómo estás, Víctor Hugo? Pues mira, nosotros desde hace prácticamente dos meses anunciamos nuestra marcha, que va en continuidad con las marchas del 10 de septiembre, y vamos a ir exactamente en la misma tónica que las 130 marchas que se dieron y que movilizaron a más de un millón de personas, todas con una actitud pacífica, una actitud alegre, una actitud de profundo respeto. Por nuestra parte no hay absolutamente ninguna tensión, nosotros celebramos que haya manifestación libre de las ideas, nosotros hicimos los respectivos permisos ante la autoridad y el gobierno de la Ciudad de México nos ha dicho que garantiza al 100% la libre manifestación de nuestras ideas, acorde a los permisos que hicimos en tiempo y forma, y nosotros invitamos a todas las familias que nos estén escuchando a marchar a favor del matrimonio, de la familia y del derecho de los padres a educar a los hijos. Entonces, por nosotros no hay absolutamente ninguna tensión, ningún problema, vamos a salir a las 12 del día del Auditorio Nacional y de ahí vamos a caminar hacia el ángel de la independencia. Ahora, Rodrigo, Cristian, yo entiendo lo que me están diciendo ambos, ambos están planteándome que tiene que haber tolerancia precisamente en esta marcha, pero lo cierto es que el discurso ha sido, por decirlo menos, polémico en las últimas días, en las últimas semanas, ha habido acusaciones muy duras de ambas partes, la realidad es que el ambiente, y por eso sale hoy la CNDH a decirlo, el ambiente es tenso. Así es. Por nuestra parte, nosotros tenemos un claro sí y un claro no, es una cuestión de iniciativas que están en juego, la primera iniciativa ciudadana que se presenta en la historia de México, incluso antes que la 3 de 3, la presentamos el 23 de febrero en el Senado de la República, tras hacer el debido proceso de más de 200 mil firmas en cada república, y estamos a favor de esta iniciativa. No estamos a favor del presidente de la República, queremos que nuestra voz se escuche, y es por eso que nos estamos manifestando, y yo creo que esto es un elemento positivo. La democracia representativa en México debe en verdad ser representativa, debe de contemplar lo que son las voces de la ciudadanía, y nosotros queremos expresar nuestra voz. Nosotros no estamos en contra de persona alguna, no estamos en contra de movimiento alguno, nosotros estamos apoyando una iniciativa ciudadana, la primera en la historia de México, y no queremos que se apruebe la del señor presidente de la República. Cristian, voy contigo, precisamente la comunidad, la comunidad gay se ha manifestado ese sentido, se ha expresado, en cierta medida, ofendidos por lo que ha pasado, por la postura que ha tomado el Frente Nacional por la familia, y esto me lleva a repetir la pregunta que les hacía hace un instante, te la hago ahora a ti, Cristian, hay un ambiente de tensión, tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que salir a decirles, tolerense. Así es, digo, te repito que nosotros no vamos en ningún ambiente violento, simplemente queremos también que el Frente Nacional por la familia se lleve un mensaje a sus lugares de origen, que bueno, aquí en la Ciudad de México, somos una ciudad amigable con la comunidad LGBT, y hemos aprendido a convivir todos y todas en esta ciudad que, bueno, es tan complicada de por sí, por su tamaño y por otras cuestiones, sin embargo, aquí sí hay matrimonio igualitario, aquí sí hay reconocimiento de la identidad de género, aquí sí hay educación, y bueno, ojalá que ahora que nos visite el Frente Nacional por la familia y, bueno, sus aliados, pues se den cuenta que todas las ideas pueden convivir bajo la legalidad, sobre todo esto que comentan de la ley, creemos que la ley tiene que atender o proteger a todos los ciudadanos, no solo a un grupo, a pesar de que puedan ellos argumentar que sean mayoría o no. En el caso del matrimonio igualitario, incluye a parejas heterosexuales que seguirán casándose, seguirán teniendo, bueno, formando sus familias, pero también incluye a las parejas homosexuales que también desean muchas formar familias a través de diferentes métodos de reproducción asistida y por supuesto de la adopción. Rodrigo, aquí hay un punto interesante que hace Cristian, ustedes están eligiendo el Frente Nacional por la Familia, están eligiendo manifestarse en una ciudad en donde sí existe el matrimonio igualitario, en una ciudad en donde existe una amplia cultura de reconocimiento a la comunidad LGBT, te pregunto, ¿ahí sí se llevarían ese mensaje ustedes? Bienvenidas todas las ideas, la manifestación de estas de manera pacífica, tolerante, pues para eso es el debate público, estamos hablando de dos iniciativas, una del presidente de la República, con la cual no nos sentimos identificados, una de la ciudadanía, con la cual sí nos sentimos identificados, queremos manifestar nuestra opinión, alzar nuestra voz en ese sentido, y pues así es la democracia, vamos a participar, yo creo que esa es muy buena noticia, porque muchos dicen, ¡ay, cómo se manifiestan, eso está mal! Yo lo veo muy bien, y yo veo que lo que necesita este país es más democracia, no menos, este país lo que necesita es más participación, no menos, así que pues nosotros estamos muy contentos, celebrando lo que es el ejercicio de libertades cívicas, ciudadanas, lo hacemos en paz, lo hacemos en armonía, lo hacemos con respeto, y pues bueno, esperemos que este sábado 24, nos acompañen muchas familias, que quieran apoyar también esta iniciativa ciudadana, y pues que vayamos juntos, del Auditorio Nacional, a las 12 del día, al Ángel de la Independencia. Bien, ahí está, con esto me quedo, les agradezco mucho a ambos por haber estado aquí con nosotros en Retrovisor, un llamado entonces, vamos tranquilos el sábado, ambas partes vayan tranquilas el sábado, no hay, no hay que caer en ninguna provocación, ni en ninguna tensión, con eso nos quedaríamos. Así es. Exactamente, nosotros vamos con toda la buena actitud, esto es democracia, esto es participación, y bienvenidas todas las ideas. Cristian. Sí, gracias, también los invitamos a que todos se manifiesten libremente y en paz, y bueno, a que defiendan sus libertades. Cristian Galarza, Rodrigo, Iván Cortés, que tengan buena noche, gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego.